hola a todos en el día de hoy te voy a mostrar cómo colocar un elástico en un vestido que puede ser también una salla pero que no lo voy a coser con la máquina te voy a mostrar de una forma muy sencilla cómo hacer una canalita para proteger el elástico soy marta lucía te doy la bienvenida a mi canal le doy la bienvenida a todos los suscriptores a los miembros del canal la doctora milena mesa de osita cruz clau maquillaje y mucho más el vida de hogar con chela el gallinero de chela y los invito a todos a que me acompañen hasta el final del vídeo lo primero que tenemos que hacer es cortar el bies no aquí tengo recta la tela recta la tela sabes la urdimbre y la trama como ya expliqué en algún vídeo hace un tiempo y se corta por aquí y tenemos que cortar el bies o sea de la parte enezgada de la tela y vamos a cortar pues la cantidad necesaria para ponerle en la parte interior de el vestido para hacer la canalita que te digo para entonces pasar el elástico por dentro y lo cortamos bueno de esta manera y aquí lo tengo cortado y como te digo vamos cortando las cantidades también puedes tener una tela como esta e ir cortando bieses para cuando lo necesites pues ya tenerlo hecho tenerlo preparado y no tener que cortar en ese mismo momento con alfileres lo voy presentando en la tela y después pues voy doblando el bordecito y lo voy hilvanando antes de pasarlo por la máquina lo pasé ya aquí por la máquina por arriba por abajo aquí ves el empate del bies y aquí dejé una abertura porque por esa abertura tengo yo que pasar el elástico este es el frente del vestido o sea el derecho y bueno aquí lo que se ve son esas dos costuras aquí no tengo pasado el elástico todavía pero ya lo voy a pasar o sea yo le hago como ves como te enseñe yo le hago pues una canalita al elástico para no tener que estar cosiendo con la aguja de la máquina el elástico que lo puede hacer es estropear aquí te explico ves aquí bastante bien se ve que el elástico está conformado por estos hilos elásticos y si yo lo pongo en la máquina de coser como muchas veces se pone pues lo que hago es con la aguja de la máquina en este caso lo que tengo es un alfiler en la mano pues puedo ir partiendo estos hilos y entonces el elástico se debilita y entonces hay que cambiarlo otras personas lo ponen con zig zag y es lo mismo porque si la aguja de la máquina parte uno de estos hilos pues ya bueno se parte y se debilita por eso yo hago esa canalita y por dentro de la canalita paso el elástico por la abertura esta pues comienzo a pasar el elástico alrededor de toda la canalita hasta volver a llegar a este mismo lugar ya aquí está el trabajo terminado ves se ven las dos costuritas y el elástico está pasado por el medio si te ha gustado el vídeo me das un like si no te has suscrito suscríbete dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones comenta comparte y muchísimas gracias a todos